Bueno, pues porque ustedes lo pidieron, y si no lo pedían yo lo iba a hacer, porque ya estoy bastante prendido de las voces de Forestella, iba a reaccionar tarde o temprano a Utopia, que no he querido leer nada acerca de la composición, me dicen que es lo más nuevo que han sacado, no creo que sea un cover esta vez, me encantaría, pero no veo que, creo que lo hubieran puesto, así que este quizás, creo que ha reaccionado a puros covers, ¿verdad? Así que vamos a escuchar qué tal, este, creo que este va a ser mi primer acercamiento hacia un track, este, original, no creo que quepa la palabra original, porque inclusive los covers, inclusive los homages, son originales en el sentido de que tienen una creación, pues sí, cierta parte propia, cierto estilo, cierta línea, ciertas letras, este, que le cambian un poco, y desde luego, es como si fuera una inspiración, pero bueno, este, en fin, y qué bueno, gracias, gracias a todos aquellos que me dijeron que Hyunho, Pita dice aquí, su nombre artístico es Pita, este, Hyunho pues sí está, que están los cuatro, que simplemente pues debe haber sido algún error allí, este, de falta de actualización o algo así, pero bueno, son los cuatro por fortuna, y qué genial que también estén, pues, este, creando cosas por separado, también ya iré escuchándolos por separado, porque, mmm, porque bueno, esto apenas, esto apenas se está construyendo, en fin, esto es Utopia, con Forestela, recuerden apoyarlos a ellos, esto es el canal oficial, el que dejo en la descripción, este, mmm, ahí es, ahí es el importante, al que le den like y suscribirse, y aquí igual, si quieren, pues, like, suscribirse, este, mmm, comentar, y vamos para allá, no, una, letras, estoy en Genius, y hay dos versiones, dice que hay un, hay una instrumental, mmm, 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 mmm versión instrumental y una versión del productor producer versión pero yo creo que lo escucharé todo después de esto pero ya por mi parte pero ya tengo la letra está en inglés creo ya lo spoile pero bueno hoy salió desde diciembre 22 pero bueno casi un mes después pero pues aquí estamos una dos tripas y eso es el intro del canal hoy es la canción esta canción creo yo es que parte es vídeo oficial y 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 que este entra en esas categorías de reacciones en las que más vale disfrutarlas que intentar analizarlas porque son demasiadas capas, creo que es un poquito muy complejo para pues esto no es tal cual bueno, es que ni siquiera sé si sea pop porque inclusive, o sea pop en el sentido de música popular, porque de hecho mete partes aquí de Operetta mete unas influencias creo yo de Queen no tanto del Bohemian Rhapsody que ya bueno, es lo que tengo de bagaje que han interpretado, el cover que han hecho, pero de Queen como tal las armonías, pero no solo eso sino de una ópera rock, la ópera rock que viene como por ejemplo en los ochentas, después del rock progresivo, en donde si las voces toman una fuerza importante, pero otro tipo de instrumentos también, es que justo iban a empezar unos vientos, vamos a escucharlo ya, pero 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 es que, aparte nunca los había escuchado creo yo también así, todo lo que había escuchado de ellos había sido en vivo y que genial porque de nuevo sus voces son para disfrutarse así en el momento pero esta parte también te muestra otro, otro, otro nivel otro, pues sí nivel de cuidado, de minuciosidad en, de volúmenes bueno, vamos a secar con cien horas, espero no pararle de aquí al final, porque se me hizo súper corto y llevamos más de dos minutos, pero quedan más de cuatro, pero vamos, vamos a ver, una dos tripas y como, oye, 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 oye solo de guitarra ¡Gracias! 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 Primero justo acababa de decirlo del rock progresivo de la, la ópera rock y meten esta especie de, estos solos y además esta especie de recursos de los pinch harmonics que, pues sí los acercan a esto a una ópera rock tal cual y luego esta, estas, esas partes en español no me esperaba para nada que metieran una parte en español pero además, ya decía yo que se me estaba pasando algo con los títulos y que lo iba a ver por mi parte en una segunda vista pero, está construido como si fuera una sinfonía, ¿no? en varios movimientos este movimiento que acaba de pasar 10 ire, el día de la ira ya está hablando precisamente como dice en la letra de una especie de, de, de advertencia desde el cielo vamos a continuar una dos tripas ¡Gof! 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 Dame más Quiero ver más Bueno Alcancé a leer Que decía Valencia Pero como autor Nunca había escuchado Déjame pararle acá Nunca había escuchado Este compositor Valencia Con ese Valencia Y Forestela Estaban nombrados Como Es un compositor Alemán Y Pues no por prejuzgar Pero sí se le ve Se le ve cara De que Le gusta el rock Este Aldous Byron Valencia Clarkson Multi-instrumentista Ok Sí ha compuesto Obras suyas Bueno Vamos propias Pero También creo que A manera de Así De De construcciones De varias Piezas Uff Uff Babuf Él es el que toca La guitarra Tiene un disco Llamado Metal Majesty Fíjate que Ahí por Cuando estaba hablando De la inclusión De la guitarra Estuviera nada De mencionar Que era parte De metal Pero en ocasiones Como es un canal Así tan abierto Para tantos estilos Siempre hay alguien Que dice Cómo vas a comparar Esto con metal O algo así Pero qué fortuna Que pude leer Un poquito De Valencia Este Que además Ya tiene varios Discos de estudio Y que Justamente tiene Un disco Llamado Metal Majesty Que él toca la guitarra Y uff Oye Pero que esto Va a ser un disco Conceptual Va a ser parte De una ópera De qué se trata Porque además Siento que hay Como partes Que te Inclusive el mismo Final Como que te hablan De que Continuará En esta ocasión No quiero presuponer Nada No quiero Ni siquiera Ni siquiera hablar De sus voces Porque sus voces También creo que Necesita escuchar Varias veces Porque Están ahí todas Desde luego Pero por lo mismo De De la producción Siento que por ejemplo Pierdo dos Tres veces De vista De pista A Wurrim Por ejemplo Pese a que hay partes En donde Uff Él literalmente jala El track Para sí Este La paleta de color Es la cinematografía La fotografía Tal cual Los colores Tal cual La posición El escenario La guitarra De nuevo Los vientos Bueno esto fue una mini Esto fue una ¿Cómo se llama? Una mini sinfonía Pero es que además Hubo una parte Donde hablaba de ¿Dónde está Lizards? Lizards ¿Dónde dejé la letra? Ya la cerré Blizzard No era lagarto Era Blizzard Así como Ventiscas Blizzard In the eye Doctor lost are killing me Esa parte sí siento Que tuvo así como Una especie de guiño A Bohemian Rhapsody Pero es que además Estoy leyendo que Valencia Sí tiene influencias Justamente de Queen Que es una de sus Más grandes Este Inspiraciones Bueno Pues eso Esto ha sido todo de momento En este caso voy a Declararme así un Sorprendido Anonadado totalmente Voy a volver a escucharlo Pero ya por mi parte Y a leer sus comentarios Porque seguramente No tengan miedo De decirme spoilers O lo que sea O teorías O de dónde puede uno ver Este si Dónde está la historia Detrás de los símbolos Y de las letras Y demás Porque todo eso Lo voy a absorber En este preciso momento Pero desde luego Después de escuchar Más veces Este Utopia Bueno Pues esto ha sido Todo de momento Gracias por Gracias por haberme Los presentado Bueno No voy a elaborar Más teorías al respecto Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente Más teorías al respecto CC por Antarctica Films Argentina